Como secretario general del partido a mí me enorgullece ver como los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular y entiendo que también del resto de partidos colaboran entre ellos en algo tan importante como es la seguridad en las fiestas. Un elemento, como digo, la seguridad que es fundamental para la convivencia y para la tranquilidad de los vecinos cuando hay fiestas y cuando no hay fiestas. Y en un momento en el que evidentemente es una de las cuestiones que está siempre sobre la mesa, yo quisiera aprovechar para pedirle al delegado del gobierno que vuelva a mirar esas cifras de lo que son los datos en la Comunidad de Madrid, que me den los datos de los que se despliegue y las plantillas de policía y guardia civil en la Comunidad de Madrid, que atienda a lo que les están diciendo los alcaldes de todos los partidos en la Comunidad de Madrid y es que hacen falta más medios, más efectivos y sobre todo atender las necesidades de la policía y la guardia civil de la Comunidad de Madrid para que Madrid siga siendo lo que es, que es un sitio seguro.